Bajo la puerta cerrada, el técnico Rubén Israel dejó listo el once titular para enfrentar este fin de semana a el Nacional. Los amarillos no tienen una nueva sorpresa en el Estadio Monumental. Sin presencia de medios, se realizó la práctica de Barcelona en el Estadio Monumental. Cuadro que cuenta con plantel completo para recibir al Nacional. El capitán Matías Ollola resalta el compromiso de sus compañeros. El que le toca jugar lo está haciendo de la mejor manera. Se ve reflejado en el juego, se ve reflejado en la tabla de posiciones. Así que sin duda que no esté Alex o que no esté ningún otro compañero es una baja importante para nosotros. Pero el que le toca jugar seguramente lo hará de la mejor manera. El ariete Ismael Blanco se mostró contento por el momento que vive en Barcelona. No, me estoy pasando un buen momento. No pienso en el pasado. Pienso en lo de ahora y quiero seguir con esta mentalidad positiva. Nada, nada. He jugado en muchas posiciones en mi carrera. Y bueno, hoy la posición que estoy jugando se me están dando bien las cosas. El técnico me pide lo que quiera que haga y bueno, nada. O sea, aprovechar el momento. El posible once titular canario sería con Máximo Vanguera en el arco. Pedro Pablo Velasco, José Luis Perlaza, Luis Cheque y Giovanni Nazareno en la defensa. Para dejar en el ataque a Cristian Penilla, Cristian Suárez e Ismael Blanco. Jorge Villasís, Más Deportes.